El novio de Lee Solari, un chico de 28 años, muy joven, deportista, Leonardo Berhagen, que fallecía de un paro cardíaco luego de hacer el amor con la modelo. Nosotras nos interesamos por el tema Mañaneras viajó a la provincia de Santa Fe y allí investigamos y allí conversamos con un gran amigo de Leonardo, con quien hacían juntos deportes extremos. Esto fue lo que nos contaron. La verdad que fue una experiencia muy linda, un poco de nervios en el despego, que se haga todo bien, pero la verdad que ayer un día espectacular, hoy bueno, un par de inconvenientes, lo pudimos superar todo, pero muy bien. Así era Leonardo Berhagen, el novio de Lee Solari. Amante de los deportes, estudiante de psicología y familiero. Esta es la historia de un amor que duró poco. Liz y Leonardo salían hace solo seis meses y él murió en sus brazos. Hicimos el amor y enseguida tuvo convulsiones, confesó Liz. Leonardo fue asistido, pero su corazón no resistió. La historia de Liz y Leonardo comenzó hace muchos años. Ellos se conocían de Rosario, pero no fue hasta hace seis meses atrás que comenzaron una relación. Él quería compartir con toda la experiencia del vuelo, pero a su vez él quería llegar, superar los límites. Leo era un chico muy alegre, tenía precaución, no miedo. Yo siempre les enseñé, no sean los primeros, dejen que otros sean los primeros, sean segundo o tercero. Leonardo Berhagen, modelo y rosarino igual que Liz, tenía tan solo 28 años, pero ya sabía bien lo que quería y lo que no quería para su vida. Pasó por el mundo del modelaje y probó suerte en la actuación, pero al tiempo de vivir la exposición, se quiso bajar. Me vuelvo a casa, no quiero trabajar más en esto, dijo en el 2006. La familia de Leonardo escribió una sentida nota de despedida. Los que lo amamos y conocimos, sabemos que era un ser especial, y que a pesar de que los medios no lo hayan ofendido, describieron otra vida, otra historia. Leo no era el chico que refleja en los medios, era distinto, casi opuesto, concluye la nota firmada por la familia Berhagen. Él había decidido que se lo cremar y tirar a las cenizas acá, o sea que esa fue una disposición que él ya le había tomado mucho tiempo antes, de que a él le pasara algo. Él queda con nosotros, él queda siempre con nosotros. Mucho se habló de las razones de la muerte de Leonardo. Se dijo que había consumido dos viagras, alcohol y sustancias. Lo cierto es que Leonardo sufría cardiomegalia. Esto se detectó en la autopsia. La causa de su muerte fue un paro cardíaco, y no se encontraron sustancias extrañas en la autopsia. Sin embargo, se dijo que la propia Liz habría afirmado lo de la ingesta de dos viagras horas antes del fallecimiento. Liz y Leonardo pasaron la noche en el boliche de él, en Rosario. Luego se fueron juntos, compartiendo un vino en su departamento, e hicieron el amor. Luego sucedió la tragedia. Liz entró en pánico, pidió ayuda, pero ya era demasiado tarde. Él murió en sus brazos. Y así terminó una historia de amor que recién comenzaba. Bueno, realmente una historia muy triste, y algo que nos conmociona a todas, primero porque somos mujeres y inevitablemente uno se pone en ese lugar. Y aquí vamos a hacer nuestra pequeña rueda profesional con respecto a este tema. Aprovechando que tenemos una psicóloga y una sexóloga, por supuesto, Andrea, quiero comenzar contigo. ¿Qué es lo que opinás con respecto a esto? ¿Cómo puede llegar a suceder? Y además, ¿cómo una mujer se sobrepone a una situación como la que tuvo que atravesar Liz? De por sí, la muerte de un ser querido es terrible y amedita toda una elaboración de esa situación. En este caso, se trata de una persona joven, era el novio y ella estaba allí. Realmente Liz va a tener que hacer un trabajo de elaboración de esta pérdida. Es doblemente doloroso. Se puede, se puede elaborar esto, pero bueno, entiendo que un duelo será el que haga Liz y otro duelo también la familia de este muchacho, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora, esto de la posible ingesta de las pastillas de Viagra, ¿es común en chicos tan jóvenes? Actualmente se está dando mucho el fenómeno, no estoy hablando de este muchacho de ninguna manera, pero se da mucho el fenómeno de gente joven que utiliza ese medicamento para rendir más sexualmente y la verdad no lo necesitan, son chicos jóvenes y sanos, pero no sé en este caso qué fue realmente lo que ocurrió. Bien, por eso entonces hemos invitado al doctor Ricardo Iglesias, él es presidente de la Fundación Cardiológica Argentina y seguramente sí nos ayude a comprender qué pudo haber pasado con este caso. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Me parece que cuando ocurren estas cosas que, bueno, son gente protagónica y que moviliza, yo creo que hay que sacar algún aprendizaje. Me parece lo que le aconteció a este hombre es lo que se llama muerte súbita, que es algo raro, es la forma de presentación más grave que tiene la enfermedad cardíaca, la más grave. ¿La muerte súbita se puede asociar con la muerte súbita de los bebés? Sí, claro, sí, sí, sí. La muerte súbita del bebé es una manifestación muy particular, con causas distintas a los 30 años y muerte súbita a los 70 es otras causas. Las etiologías, las causas son distintas. Por arriba de los 60 años, tanto el hombre como la mujer, son causas coronarias, los factores de riesgo que tapan las coronarias dan infarto. A esta altura, esto es menos frecuente, hay enfermedades congénitas, llámese genéticas o adquiridas, parece ser que acá tenía, y no quiero hablar de este caso en particular porque desconozco, hay un problema en el músculo, esto puede ser adquirido por alguna infección previamente que pasa desapercibida, se llama miocarditis, o problemas genéticos que llevan a deterioro de la función cardíaca, que pasan desapercibidos y muy frecuentemente ocurre esto, calcule que estos eventos se ven 2 cada 3.000 personas anualmente. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que era tan deportista, ¿no? Parece como una contradicción, tan joven y deportista. Evidentemente hay algo genético, o repito, puede ser una infección que haya pasado desapercibida como un simple gripe o resfrío y que ataca el músculo. Y realmente, bueno, esta situación dramática puede ser la primera manifestación. Claro, doctor. Uno, desde la ignorancia completada, lo que hace es enseguida relacionar la ingesta de las pastillas de Viagra, supuestamente. Las pastillas de Viagra, si el denafil es la droga, Viagra es una marca internacional que en Argentina no entró, si el denafil... Lo promocionamos gratuitamente, permanentemente, es verdad. Sildenafil, realmente Viagra es una marca, en nuestro país no existió, pero se llama sildenafil. En realidad fue creada y fue un gran avance para la gente enferma, para aquellos que tienen problemas de impotencia, de circulación genital, diabéticos, cardíacos, etcétera, etcétera. Pero la realidad hoy, a nivel internacional, que se usa más por debajo de los 35 años que por arriba de los 35 años. Que toda una implicancia psicológica por ahí, de lo que significa buscar seguridades externas, hoy se vende más en gente joven, que no la necesita, que en gente grande. Ahora, quisiéramos aprovechar que está usted aquí, que es una especialista, que tenemos a una psicóloga, que además es sexóloga, y tratar de entender por qué es que cada día se consume más sildenafil, es la droga, ¿verdad? Sildenafil. ¿Nos ayudas, Andrea, a entender qué es lo que está pasando? Seguramente hay varios motivos. Uno de ellos es creer que el éxito se logra con la gran potencia y con estar siempre listo, ¿no? Cuando en realidad las mujeres no necesariamente buscan eso en un varón. Esto de vivir acelerados, excitados, siempre preparados, y asociar esto con la potencia, tal vez los lleva a consumir sustancias que no necesitan. Un hombre joven puede tener una erección totalmente normal y a los pocos minutos, después de una relación sexual culminada, puede volver a tener una erección. Andrea, déjame aclarar algo que es muy, pero muy importante. En este caso, los padres de Leonardo aclararon que, bueno, que no era así como estas versiones que empezaron a circular en los medios, que este chico nunca consumía ningún tipo de sustancia, ni droga, ni aditivo, pero sí, es muy interesante lo que pasó y este error o no, sobre el caso de Leonardo, para echar un poco de luz sobre este asunto, que sí es una realidad, ¿no? Que cada vez la gente más confía en una pastilla para sentir seguridad a la hora de enfrentarse con una persona y tener una relación sexual. Así que utilicemos esto para hablar de este tema que nos importa a todos. Nosotros llamamos medicalización de la vida. La gente por arriba de 50 busca la pastilla que le dé vida, años. Y los más jóvenes a veces buscan seguridad. Hay varias sustancias. ¿Es de venta libre, doctor? Sí, yo le diría que la realidad es de venta libre, porque...